de la mañana, la pandemia de los no vacunados. Así definen los médicos a las personas que están llegando a las UCI tras contagiarse de COVID y que piensan que el virus no existe. Héctor Rojas conoció mucho más de estos casos y nos cuenta las historias hasta ahora. Héctor. Juan Diego, mire, se trata de una mujer de 40 años que permanece aquí en este edificio. Al fondo queda la unidad de cuidados intensivos. Esta mujer llegó aquí con problemas respiratorios, pero ustedes van a escuchar en el siguiente informe el testimonio que decidió entregar ella para crear conciencia e irónicamente no creía en el COVID, por lo tanto no se vacunó y una vez llegó a la UCI pidió ser vacunada, algo que ya no era posible. La paciente de la cama 6 jamás imaginó que su vida hoy dependería de este ventilador mecánico. Tiene 40 años, gozaba de buena salud, pero cometió un grave error, no creer en el COVID y por esta razón tampoco se vacunó. debido a la cánula de flujo no puede hablar muy bien, pero quiso contar su historia, pues lo que ella vive en carne propia no se lo desea ni a su peor enemigo. Y que es horrible eso, no siento más horrible, uno ve mejor dicho del infierno y del cielo. Hoy vive una dura batalla contra el COVID y reconoce que si tuviera su esquema de vacunas no estaría así. Asegura que debió haberle hecho caso a su familia, quienes sí se vacunaron. Eso es como una tortura, ustedes que se vacunen, nada me regañan, que me vacunaba, que vea cómo está, y todo yo ahí sí, sí, sí. Ya son 10 días los que esta mujer completa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Clara. Es creyente en Dios, pero sabe que su incredulidad le está pasando factura. Cosas de mi Dios para perder la lección, pero muy fuerte. Más que esto es que se narra la respiración, no puedes dormir, ese miedo, esa tos, no puedes dormir, no puedes comer, no, mejor dicho horrible. Las noches son eternas, respirar se convierte en un fuego que quema su cuerpo, por eso desde esta unidad de cuidados intensivos, espera crear conciencia. Esto es lo peor, no se desean ahí que se vacunen, que se vacunen, que ahí se vacunen. Y nos encontramos con el doctor Ortiz, que es el líder de la subred Centro Oriente, estamos en el Hospital Santa Clara. Doctor, ¿quiénes son los pacientes que están ingresando a las unidades de cuidados intensivos? Sí, básicamente estamos, Héctor, enfrentados a dos tipos de pacientes, los pacientes vacunados que generalmente tienen síntomas leves que acuden a los servicios de urgencia y los pacientes que llegan a cuidado intensivo con estados severos de complicación generalmente respiratoria, pertenecen a pacientes o no vacunados o con esquemas incompletos de vacunación. ¿Cuántos pacientes hay en estos momentos en la UCI? Tenemos seis pacientes en falla respiratoria, con compromiso pulmonar y de otros órganos, el 100% no vacunados. Hace dos años comenzó esta pandemia, estamos por cumplir los dos años. En este momento, los pacientes que están llegando, ¿qué complicaciones tienen? ¿Tienen los mismos síntomas de aquellos pacientes que ingresaron hace dos años cuando colapsaron las UCI en todos los centros asistenciales? Esa es una muy buena pregunta. Las características de los pacientes que ingresan en este momento no vacunados son muy similares a las que hemos tenido en los primeros dos años, es decir, vemos cómo el impacto de la vacuna en la presentación clínica y la severidad se ve reflejada en este tipo de comportamiento clínico. Doctor, este caso de la mujer de 40 años no es el único. Usted dice que tiene otros pacientes que rogaban para que los vacunaran y que no los intubaran. Sí, desafortunadamente, por diferentes razones, la gente toma la decisión de no vacunarse y en el momento que vamos a llevar a cabo la intubación endotraquial, la ventilación mecánica invasiva. Muchos de ellos solicitan la vacuna y obviamente es demasiado tarde para administrársela. Doctor, quiero leerle un mensaje que encuentra uno en las redes sociales y que fue uno de los temores de esta mujer de 40 años que dice, por ejemplo, la implantación global de microchips y nanochips en humanos significará el control total, no a la vacuna. Este tipo de mensajes está haciendo precisamente que personas sigan creyendo en estos cuentos y terminen en las UCI. Sí, desafortunadamente, una cantidad de desinformación alrededor de la vacuna, pero lo que es claro y evidente es que la vacuna ha impactado el número de personas infectadas y la severidad de los cuadros clínicos de las personas que son vacunadas. Hay que cumplir con el esquema completo de vacunación y definitivamente si llegan a un hospital no van a llegar a una UCI porque los síntomas son menores. Es así, yo creo que la vacunación debe ser obligatoria, debemos acceder al sistema de vacunación y el impacto de la vacunación es obvio con los casos que estamos viendo leves y moderados en los servicios de urgencia. Es el doctor Ortiz, el líder de la UCI de la subred Centro Oriente, desde aquí del Hospital Santa Clara y me despido con un dato. La ocupación UCI hoy en Bogotá es del 68%, más de 400 pacientes en estos momentos se encuentran en unidades de cuidados intensivos y más del 60% son pacientes que no tienen ninguna vacuna. Héctor Rojas, Noticias Caracol.